Hare Krishna, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a la continuación de la lectura del Bhagavad Gita tal como es. Nosotros normalmente tenemos como una secuencia de cómo se van leyendo los versos y esta vez lo estoy alterando porque esta charla la debería haber dado ayer pero no tuve tiempo así que la doy hoy y no ayer o tal vez anteayer ya ni sé creo que hace unos días pero la doy hoy Bhagavad Gita tal como es capítulo 4 el conocimiento trascendental el texto número 10 es un muy interesante texto el día de hoy de paso es Sri Krishna Janmastami aquí en Buenos Aires hoy es 9 de septiembre y espero que para todos los que estén escuchando esto el día de Krishna Janmastami hoy que bueno que estén también muy felices por el día de la aparición del señor Krishna Muy bien Bhagavad Gita tal como es capítulo 4 el conocimiento trascendental texto número 10 Vitaragavaya krodha man maya mam upashrita bhajago gyanatapasa putamad babam agata dice Krishna Estando liberadas del apego el temor y la ira estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí significado por si la preocupada Como se explicó anteriormente a una persona que está demasiado afectada por lo material le resulta muy difícil entender la naturaleza personal de la suprema verdad absoluta por lo general la gente que está apegada a la concepción corporal de la vida se encuentra tan absorta en el materialismo que le resulta prácticamente imposible entender que el supremo puede ser una persona esos materialistas ni siquiera pueden imaginar que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero que está colmado de conocimiento y que es dichoso eternamente bajo el concepto materialista el cuerpo es perecedero está colmado de ignorancia y es completamente desdichado por lo tanto cuando a la generalidad de la gente se le informa de la forma personal del señor mantienen en mente esa misma idea corporal para esos hombres materialistas la forma de la gigantesca manifestación material es lo supremo en consecuencia ellos consideran que el supremo que el supremo es impersonal y como están demasiado absortos en lo material los asusta el concepto de retener la personalidad después de liberarse de la materia cuando se les informa que la vida espiritual también es individual y personal sienten temor de volverse personas de nuevo a raíz de lo cual prefieren naturalmente una especie de fusión con el vacío impersonal ellos suelen equiparar a las entidades vivientes con las burbujas del océano las cuales se funden en el océano esa es la máxima perfección de la existencia espiritual que se logra sin personalidad individual es una especie de etapa aterradora de la vida desprovista del conocimiento perfecto de la existencia espiritual además hay muchas personas que no pueden entender en absoluto la existencia espiritual agobiadas por muchísimas teorías y contradicciones de diversos tipos de especulación filosófica se hastían o se disgustan y concluyen neciamente que no hay ninguna causa suprema y que en definitiva todo es un vacío esa clase de personas se hallan en una condición enferma de la vida algunas personas están demasiado apegadas a lo material y por consiguiente no le prestan atención a la vida espiritual otras quieren fundirse en la suprema causa espiritual y otras no creen en nada ya que por desesperación están disgustadas con toda clase de especulaciones espirituales esta última clase de hombres se refugian en alguna clase de embriagante y sus alucinaciones sentimentales se aceptan a veces como visión espiritual uno tiene que deshacerse de todas las tres etapas de apego al mundo material que son el descuido de la vida espiritual el temor de una identidad personal espiritual y el concepto de vacío que surge de la frustración en la vida para liberarse de estas tres etapas de concepto material de la vida uno tiene que refugiarse por completo en el Señor guiado por el maestro espiritual genuino y seguir las disciplinas y principios regulativos de la vida devocional la última etapa de la vida devocional se denomina bhava o amor trascendental por Dios según el Bhakti Rasambrita Sindhu 1, 4, 15 y 16 la ciencia del servicio devocional es Al principio uno debe tener un deseo preliminar de autorealizarse eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que estén elevadas espiritualmente en la siguiente etapa uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y bajo la instrucción de él el devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional mediante la ejecución del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual uno se libera de todo apego material logra estabilidad en la autorealización y adquiere un gusto por oír hablar de la absoluta personalidad de Dios Sri Krishna ese gusto lo lleva a uno más adelante en el apego por el estado de conciencia de Krishna que madura hasta volverse bhava o la etapa preliminar del amor trascendental por Dios el verdadero amor por Dios se denomina prema la etapa más elevada y perfecta de la vida en la etapa de prema existe una dedicación constante al trascendental servicio amoroso del Señor de modo que mediante el lento proceso del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual genuino uno puede alcanzar la máxima etapa liberándose de todo apego material del temor de la personalidad individual espiritual y de las frustraciones que culminan en el vacío filosófico así finalmente uno puede llegar a la morada del Señor Supremo estando liberadas del apego el temor y la ira estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí dice Krishna yo he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrigó los ojos con la antorcha del conocimiento a él le ofrezco mis respetuosas reverencias yo ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual por cuya gracia infinita un mudo puede volverse un holacuente orador un cojo puede cruzar montañas y hasta un ciego puede ver los luminares del cielo muy bien una de las palabras que se repite continuamente en este verso es mat mat significa a mí o por mí o para mí yo sería como bueno así es sí a mí Krishna se refiere a sí mismo como un yo y él está hablando como una persona y por ende justo hoy es el día de la aparición de Krishna Krishna es es lo supremo por un lado y también es el supremo no solamente es lo supremo el supremo sino que es la persona suprema eso es como dice explica así la propa es un poco difícil de entender porque nosotros tenemos experiencia como persona que todas las personas somos falibles todos somos este bueno tenemos defectos somos defectuosos por más bueno especiales que nos creamos aún así los defectos nos brotan y entonces disculpamos nos disculpamos de esos defectos diciendo bueno todas las personas nos equivocamos y cuando escuchamos que Dios es una persona nos detenemos ahí sin escuchar que es una persona suprema ¿no? y entonces concluimos que si Dios fuera una persona entonces no sería Dios porque todas las personas somos falibles y entonces al no ser al necesariamente no ser una persona entonces Dios es una cosa impersonal que hoy en día que hoy en día se lo define como una energía cósmica o el universo ¿no? si lo propone dice que incluso también la manifestación cósmica ¿no? no solo la energía que flota por el espacio sino que también la naturaleza la naturaleza material directamente en su grandiosidad algunos a algunos los convence de que eso eso es lo supremo eso es lo supremo nosotros somos una parte diminuta de esa totalidad es cierto sí por un lado es cierto que la naturaleza es suprema frente a este cuerpo material pero este cuerpo material no es necesariamente la persona este cuerpo es como la ropa que me pongo este cuerpo es solamente la cobertura de la persona la ropa incluso que esté que esté puesta en un maniquí ¿no? y que tenga la apariencia de ser persona es simplemente ropa esta misma ropa me la saco se la pongo un maniquí y ese maniquí no pasa a ser una persona la persona es la que está dentro de igual manera este cuerpo material cubre a la persona cubre al alma individual y la hace pensar que bueno que es el cuerpo entonces cuando cuando se me daña la estoy tan apegado a este manto de lana especial ¿no? que si se rayara o se le soliera un punto ¿no? creo que es eso un punto de tejido y si era así sufriría mucho ¡ay pobrecito de mí! mira como tengo el manto todo roto o algo así de la misma manera el alma está tan conectada tan apegada amalgamada con el cuerpo material que asume que todo lo que le pasa al cuerpo le está pasando a ella misma y no entiende que es solamente una cobertura temporal que es el mensaje que Krishna viene a traerle a Arjuna ¿no? todo lo que todas tus preocupaciones corporales son solo temporales y hay la manera de librarse de este apego de esta de este temor bueno del apego del temor y de la ira existe una manera Hare Krishna aprobó Karunia Karunia Nittai existe la manera de disociarse de este de este gran amalgamamiento que tenemos con el cuerpo material y empezar a percibir la existencia desde una dimensión espiritual obviamente este justamente este mantra que Krishna le dice a Arjuna él está diciendo que en el pasado hubieron muchísimas personas y que lo hicieron que se que se purificaron y llegaron a la etapa al estado perfecto ¿no? pero que lo hicieron desde una determinada plataforma en el pasado ha habido muchísimas personas y hemos estado según nuestra creencia la reencarnación hemos estado en el pasado nosotros también y reencarnándonos ilimitadas veces ¿no? que no hemos logrado demasiado pero hay algunos ¿no? y Krishna dice muchísimos ¿no? la palabra correcta o la palabra en sánscrito perfecta es bajaba muchos ha habido muchos que lo han que han logrado esto pero desde una plataforma determinada la mayoría de los otros muchos el resto que son muchísimos más obviamente nosotros no 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 llegamos a esa plataforma y por ende no no hemos podido percibir que desde esa plataforma se podía llegar todavía a un lugar superior y esa plataforma determinada Krishna se lo explica a Karyuna le dice que es la libertad vitaraga vayakroda vitaraga vayakroda la libertad la la liberación o el desencadenamiento del raga el apego como por ejemplo el apego a este cuerpo y el apego a lo que el cuerpo puede obtener raga vayakroda que es el temor el temor a la no existencia por ejemplo el temor a morir y croda la ira la frustración el enojo las cosas no me salen no es todo el universo no es como yo lo hubiera querido si y entonces de ahí viene una frustración e inclusive muchas personas arrastradas por ese enojo que está muy empapado imbricado con la modalidad de la ignorancia proceden a ejecutar actividades destructivas y autodestructivas si algunos enloquecen porque el mundo no es no les sonríe no es como ellos pretendían y salen a a dañar personas o algunos enloquecen porque el mundo no les está sonriendo y se dañen a sí mismos de muy variadas maneras algunas son corto mediano y largo plazo se intoxican se se quitan la vida inmediatamente o se la van quitando de a poquito y todo esto Krishna dice acá que hay una manera estos estos padecimientos en la existencia material como si lo proba comenta también que cuando estamos amalgamados con este cuerpo material empezamos a percibir o a experimentar las cosas que el cuerpo padece nosotros como almas espirituales somos Sat Chit y Ananda Chit significa que somos eternos somos conscientes y somos bienaventurados y esto no es exactamente lo que estamos percibiendo dentro de este cuerpo estamos percibiendo lo que el cuerpo percibe en cualquier momento me pasa algo muy feo y no me quiero lastimar y no me quiero morir en cualquier momento sucede algo que no entiendo el desconocimiento la incertidumbre completa que será el futuro no recuerdo lo que pasó en el pasado tengo muy pocas cosas así como entiendo muy poco y en general uno lucha por la felicidad o por algo que se le aparezca y a veces se la consigue un poquito pero se fuma rápido y nuestra derrotero nuestro devenir casi cotidiano es no ser felices sino solo buscar la felicidad o algo que se le parezca dependiendo de el nivel desde donde uno parta y las posibilidades que uno tenga de ver por encima o sea desde esa óptica uno está más elevado tiene una visión un poco más amplia y entonces lo que más se parece a la felicidad desde este nivel bueno es aquello lo que más se parece desde este nivel es aquello otro y lo que más se parece desde este nivel es aquello otro esto en sánscrito se llaman gunas las modalidades de la ignorancia la pasión y la bondad y entonces Krishna le dice se puede se puede Arjuna si vos te liberas del apego del temor y de la ira como muchísimas otras personas en el pasado vas a purificarte y te vas a purificar mediante el conocimiento acerca de mí mediante el conocimiento acerca de mí esto sería lo que Sila Prabhupada da en llamar el proceso de conciencia de Krishna conciencia de Krishna conciencia de Dios hoy en día estamos muy volcados a adquirir conocimiento por muy diversas fuentes tenemos no sé libros un montón de libros o sea bueno este es un libro de sacrificios tenemos libros apuntes apuntes también tenemos ¿qué más tenemos por acá? tenemos una tablet donde uno puede ¿cómo se dice? sumergirse en la en la internet ¿no? tenemos más libros un Kindle ¿no? lleno de libros muchos libros muchas redes ¿no? tenemos un celular ¿no? desde donde podemos acceder hay limitado conocimiento de todo de todo podemos saber de todo nunca nunca en la historia ha habido un momento en el que tuviéramos más acceso al conocimiento lo cual es perfecto es una oportunidad invalorable la que tenemos en nuestras manos en nuestras manos exactamente en nuestras manos tenemos una oportunidad invalorable ¿no? antiguamente era muy difícil encontrar fuentes de conocimiento los peregrinos tenían que caminar y caminar y caminar buscando a un maestro del cual habían escuchado primero tenían que escuchar del maestro o sea tenían que les tenían que llegar alguna noticia de que en tal lugar hay un maestro que podría llegar a ayudarnos ¿no? y por ende y después bueno tenían que ir a buscarlo porque el maestro no iba a venir a visitarlo a uno no necesariamente ¿no? entonces tenían que emprender un peregrinaje ¿no? a ver si y a ver si una vez llegando a los pies de ese maestro lograban comprender algo o tenían una cierta bueno afinidad o ¿cómo es que se dice? bueno empatía con este con este tal maestro y dijeron ay yo realmente todo este trabajo este camino que hice valió la pena porque acá he encontrado un maestro que me puede ayudar ¿no? a veces no resultaba a veces uno decía sí lo respeto mucho pero no no es para mí pero hoy en día tenemos en nuestras manos todo este acceso al conocimiento ni siquiera estoy hablando de conocimiento espiritual en este caso sino conocimiento ¿no? y como una maldición como una bendición maldición para lo bueno y para lo malo tenemos ilimitado ilimitado conocimiento acceso por lo menos nuestra nuestra cabeza es medio limitada pero bueno y entonces podemos ver arte danza bailes chistes historia arquitectura todas las ciencias todas las todo ¿no? todos los pasatiempos deportes etcétera 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 la historia desde el principio hasta el fin de tal persona de tal otra y de tal otra y de ilimitadas personas ¿no? un quizás una sobredosis de conocimiento es tan entretenido saber y saber y saber y saber y Krishna dice el conocimiento acerca de mí de él el conocimiento acerca de mí justo hoy en el día ya en Mastami el conocimiento acerca de mí en otro verso del Bhagavad Gita dice aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades nunca más regresa a este mundo material una vez que se muere porque todos morimos este cuerpo lo va a pasar una vez que uno muere viene conmigo ¿no? a mi a mi dimensión espiritual y nunca más regresa a este mundo material así que nosotros estamos en este mundo material con esta ansia de conocimiento ¿sí? somos lo que se llama achit achit ignorantes ¿no? tenemos como una un enorme bache en nuestra intelectualidad queremos saber todo tenemos curiosidad por todo queremos saber obviamente pero como somos achit y nuestra naturaleza el cuerpo es achit decía y el cuerpo y la perdón y la alma espiritual es chit es consciente queremos resolver ese vacío adquiriendo conocimiento todo el conocimiento que se pueda y Krishna dice hay un conocimiento que si lo tenés medio como que resolves todo el conocimiento acerca de mí de él ¿sí? y esto es conciencia de Krishna ¿qué significa conciencia de Krishna? o el proceso de conciencia de Krishna significa justamente entablar una relación entablar una relación cuando uno inclusive uno entabla relación ¿no? con cosas ya tenemos hasta la tendencia a entablar relación con cosas de repente alguien se compra bueno como yo por ejemplo se compra una bicicleta que más o menos bueno le gusta o un automóvil vamos a decir un automóvil se compra un automóvil que está muy lindo es el que yo siempre quise tener ¿no? y entonces lo adorna lo decora lo pinta le pone cositas ahí especiales para que sea como personalizado y entonces y entonces hasta incluso algunos les ponen nombre a sus cosas ¿no? y como cuando el automóvil en cuestión va funcionando pum 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 y de repente empieza como a fallar no me falles no me falles le hablan a las cosas ¿no? así que qué dificultad tendríamos de relacionarnos con esa cosa trascendental espiritual ¿no? cuando además no sólo es una cosa sino que es una persona suprema que tiene la mejor disposición de relacionarse que es la persona suprema si ya es fácil relacionarse con personas buen día buenas tardes ¿cómo le va? encantado ¿cuál es su nombre? Juancito ah Juancito qué lindo un gusto conocerlo no sé qué bueno nos vemos mañana ¿y usted qué se dedica? Juancito dígame eh Juan ¿cómo estás? y se va desarrollando una relación el proceso de conciencia de Krishna es acercarse a eso a esa persona desconocida lejana tal vez ¿no? este que es tan tan grande tan grande que a algunos hasta les da miedo ¿sí? el señor supremo oh esto es supremo es uno se acerca así con algunos con temor otros con reverencia ¿no? y ¿cuál es su nombre? ¿no? ah sí yo me llamo Krishna ¿no? yo me llamo Dios soy Dios uh pero qué interesante y dígame ¿no? y con el tiempo uno a partir de este relacionamiento que comienza en la etapa preliminar uno comienza entonces a desarrollar lo que podría llamarse empieza como una especie de respeto distante como una admiración un poquito más cercana una cierta digamos familiaridad o una actitud un poco más como agradable ¿no? qué lindo es estar con ustedes ¿no? uno se empieza como a tener más confianza con Dios no estoy hablando de una confianza despreciativa sino una confianza de amor e incluso llegado a un punto uno puede despertar ese amor porque las relaciones las mejores relaciones culminan en el amor no estoy hablando del amor romántico solamente si uno tiene el éxito del amor romántico felicidades ¿no? pero el amor de la amistad el amor de la hermandad el amor de ser un buen hijo o ser un padre ¿no? estas estas bueno en el amor de los padres supuestamente es espontáneo ni siquiera hace falta relacionarse demasiado es espontáneo ¿no? eso ya es otra como otra categoría ¿sí? pero por conocerse las personas empiezan a desarrollar una cierta afinidad y bueno surge el amor ¿no? que no tiene o sea tenemos que sacarnos de la cabeza esto de que el amor solamente tiene que ver con la cosa romántica ¿sí? el amor es este casi no necesita como definición es esa estoy feliz de que estés acá estoy tan feliz de saber que estás ¿sí? bien entonces Krishna le está diciendo Arjuna vos no te preocupes ¿no? primero trata de deshacerte de este apego de este temor y de esta frustración de esta ira ¿no? de estas cosas que están azotando al cuerpo constantemente que le hacen sentir que la vida no tiene sentido ¿no? o que o que tiene un sentido de solamente disfrutar o que tiene un sentido de de huirse ¿no? huir ¿no? escaparse de todo esto que ya es es como demasiado ¿no? y perder la identidad ¿no? fundirse para no enloquecerse más o inclusive perder la existencia ¿no? suprimir la existencia no quiero existir más ¿no? algunos quieren fundirse otros no quieren existir y otros quieren revolcarse lo más posible en la materia con más o menos elegancia según las modalidades ignorancia pasión y bondad ¿no? interactuar lo más posible con la materia porque de ahí sale el gusto por la vida ¿no? de ahí sale lo que más se parece a ese vacío enorme que tenemos entre el el Ananda que somos y el Nirananda ¿no? que experimentamos entre la felicidad eterna que 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 gozamos por ser almas espirituales y la desgracia continua que experimentamos por estar adentro amalgamados con este cuerpo material entonces Krishna le dice Arjuna vos esto no es una receta que se me ocurre ahora esto ya es un sistema probado ¿no? los que se han logrado disociar de este miedo de este apego de este miedo y de esta ira y se han dedicado a purificar su corazón mediante el conocimiento acerca de mí han llegado a la etapa perfecta de la existencia han despertado por fin el estado de amor trascendental por mí cuando decimos amor trascendental nos referimos a amor por Dios que es la meta de todas las escrituras todas las escrituras genuinas todas las escrituras genuinas desde todas las escrituras reveladas dicen que uno debería amar a Dios por sobre todas las cosas bueno es el primer mandamiento amar a Dios por sobre todas las cosas prema aunque sea si uno no puede amar a Dios por sobre todas las cosas empezar a tratar de amar a Dios por sobre todas las cosas si estoy estoy teniendo una relación con una persona que es muy muy interesante que me que realmente cuando cuando estoy con él cuando lo recuerdo cuando siento su presencia cuando yo me pongo en presencia de él me siento muy feliz cuando hablo de él me siento muy feliz cuando canto sus nombres me siento muy feliz y quisiera profundizar en eso quisiera profundizar en eso quisiera acercarme más pero a veces lo veo tan alejado o a veces yo mismo me alejo tanto y no sé cómo volver y Krishna le dice Arjuna conocelo más conocelo más conoceme más conoceme más a mí a él conoceme más y más tarde o más temprano Prabhupada dice también el lento proceso del servicio emocional más tarde o más temprano muy probablemente más temprano que tarde ese conocimiento sea tan cercano o tan tan íntimo tan 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 pleno que no vas a pensar más en distanciarte que no vas a sentir más que él está lejos en realidad es una es una percepción desde nuestro punto de vista no Dios está muy lejos está en el cielo Dios está en todas partes los que no estamos cerca de Dios somos nosotros porque no estamos conscientes no estamos conscientes de Dios es decir la Prabhupada siempre usa el ejemplo de bueno también está citado en una escritura que no recuerdo cuál de los dos pájaros en el árbol hay dos pájaros en un árbol de que tiene frutos algunos dulces y otros amargos y uno de los pájaros es su observador y el otro pájaro está picoteando de los frutos dulces y los amargos y bueno tiene como todos los pájaros como un acelere como una ansiedad de estar en ese árbol que bueno que no es unificado en cuanto a lo que da no solamente da frutos dulces sino que también da frutos amargos y entonces cuál es el bueno cómo lo reconozco y esta ansiedad del pájaro saltando de rama en rama de fruto en fruto de flor en flor tratando de buscar la perfección es observada por el otro pájaro que se mantiene autosatisfecho que no necesita ir a saltar por ninguna rama a ningún fruto él es simplemente pleno en sí mismo y solamente está esperando que el otro pájaro le preste atención que sea consciente de su presencia él siempre está ahí y el otro ni lo ignora porque está tan ocupado con su ansiedad con su vida angustiosa y el otro pájaro simplemente está esperando está esperando y pacientemente muy pacientemente que uno sea consciente de él ese es Krishna que está esperando pacientemente en todo ¿no? imbuido en todo ¿no? Krishna dice yo todo lo penetro y a la vez no estoy en ningún lado estoy o sea estoy disociado de todo pero a la vez estoy en todas partes ¿no? esto es algo que desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de una persona que tiene un cuerpo que se le muere que se le enferma que una cosa la levanto y si la levanto está alta pero si la suelto cae ¿no? que estamos atados a todas estas leyes materiales si levanto esta cosa si levanto esta cosa no puedo a la vez estar haciéndola bajar ¿sí? pero en el plano espiritual como las dimensiones del plano espiritual son múltiples y muy diferentes de esta a la vez ¿no? esto ya es demasiado cuántico las cosas pueden estar siendo y no siendo bueno no sé si ser ser ya es algo que es pero puede estar siendo elevada y siendo bajada a la vez en forma simultánea entonces Krishna está y no está a la vez Krishna es pero a la vez está y no está en la medida en que nosotros estemos más enfocados en la existencia material y por ende sujetos atados encadenados a estas a estos lastres que nos que nos anclan justamente a la existencia material como el apego el miedo y la y la ira ¿sí? o estamos enfocados en nuestro despertar espiritual en nuestro resurgir espiritual en desarrollar esas habilidades trascendentales que nos permiten percibir la existencia de otra dimensión en la cual Krishna es un hecho tangible desde no sé si desde el punto de vista tangible con los dedos pero si uno siente esa presencia y desde ahí ¿no? de a poco uno va progresando purificándose como dice Krishna purificando su existencia a ver como si lo puedo leer literalmente culpen se purificaron en el pasado totalmente absortas en mí estando liberadas del apego al temor y la ira estando totalmente absortas en mí conociendo cada vez más a esa persona uno se absorbe la sucede con bueno con los muchachos un muchacho y una muchacha que se conocen que empiezan a bueno a despertar su amor llega un punto en que se absorben y a veces no saben manejar estas energías de estar tan tan absortos uno del otro que se escriben a cualquier hora de la noche estás pensando en mí me extrañás ahí te quiero no sé cuánto y se mandan corazoncitos y cosas ¿no? y se extrañan y aumentan ese anhelo por el encuentro otra vez se absorben es algo natural si conociéramos más a Krishna nos absorberíamos en Krishna totalmente absortas en mí y refugiándose en mí dice Krishna refugiándose el refugio del Señor Él es el creador la fuente de toda la existencia y por ende Él nos nos contiene nos contiene y nos protege creo que ya lo dije varias veces pero si uno llega ahora igual madre como le va si uno llega al océano y no ve no conoce el océano y de repente lo ve como el océano en toda esa inmensidad y dice uy qué chiquito que soy qué 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 impresionante es esto y de alguna manera uno se siente diminuto insignificante frágil y contenido y se siente bien no se siente en peligro se siente como parte de algo y entonces obviamente uno no va a refugiarse en un océano caudaloso pero por lo menos si uno lo ve desde la seguridad de un barco o desde la costa y entonces se refugió en mí dice Krishna muchísimas personas se purificaron purificarnos en el pasado en el presente en el futuro el método el sistema el proceso de conciencia de Krishna está ahí disponible para todos para todos nosotros indistintamente de lo que hagamos lo que pensemos lo que querramos todo eso está siempre ahí disponible tenemos esa oportunidad continuamente a nuestra disposición y más tarde más temprano ojalá más temprano que tarde podamos alcanzar el estado de amor trascendental por Krishna y volver a casa volver a Dios así que yo voy a dejar aquí la madre tiene una pregunta o dice acá Vikaga los elementos vivos que hay en el cuerpo son como dos pájaros en un árbol la palabra Vikaga se refiere ah gracias por esta aclaración que yo no sabía se refiere a dos pájaros en el árbol del cuerpo hay dos pájaros de elementos vivos que son siempre distintos los Chetra que hay en el cuerpo son dos el alma individual y la super alma así tal cual sí y no sabe madre de dónde es en qué en qué escritura está esta cita de qué de qué bueno de qué libro es no no ok muy bien acá si sabe a ver cuénteme feliz feliz en más feliz en más también aquí son las es casi mediodía después más tarde en el templo ahora yo me voy a preparar y voy a ir para el templo no queda muy cerca ah del Bhagavatam canto 10 gracias madre yo voy a ir para el templo y tengo que dar una clase allá a la tarde a la tarde así que bueno cada quien donde esté que tengan un excelente Jan Mastami que la fiesta sea muy muy grata que el ayuno sea con mucha conciencia y no le traiga ningún problema a nadie generalmente los ayunos no traen problemas pero a veces si uno no está muy acostumbrado puede sentirse débil o con alguna cosa extraña en la panza ¿no? fue ayer para ustedes ¿en dónde está madre? ¿cómo va a ser ayer? ok es raro eso fue ayer la pasaron linda entonces espero que haya tenido una fiesta maravillosa bueno entonces en Houston ok ahora voy a revisar para que en qué fecha me da en Houston el calendario Vaisnava que raro eso ok muy bien entonces muchas gracias a usted madre que está ahí presente y a todos los que que posteriormente escuchen esta breve charla introductoria a la conciencia de Krishna en forma remota Jai Feliz Yamastami Bhagavad Gita aquí Jai Sila Prabhupada aquí Jai Hare Krishna